La iniciativa que hoy propongo a consideración del Pleno tiene como objetivo principal el fortalecer a los servidores públicos promoviendo las condiciones para su adecuado desempeño y permanencia. Desempeño y profesionalización es por ello que se centra la visión incentivando su permanencia al interior del Congreso de quienes hayan demostrado habilidad, capacidad y probidad para desempeñar una actividad. Para lograrlo, entre otras cosas se requiere de la igualdad de oportunidades para el desarrollo, la garantía de adquirir conocimientos necesarios para cubrir los requerimientos de cada puesto.